¿Qué pasa con Daniel Sancho? ¿Qué pasa con Daniel Sancho? No habría sido lo único tremendamente perverso que habría hecho Daniel Sancho en contra de un cirujano que, a juzgar por lo que os vamos a contar, estaba profundamente enamorado, estaba profundamente loco por este chef de 29 años. Hasta el punto de que estaba dispuesto a dejar su vida atrás, a dejar a su familia, a dejar a sus seres queridos y, como quien dice, como si fuese una película, dejarlo todo por amor. Un amigo de Edwin Arrieta ha hablado, lo ha hecho por primera vez y ha dado sorprendentes declaraciones. Se trata de Carlos Zuleta, un amigo muy íntimo y que sepamos la única persona conocedora del ya fallecido que estaba al tanto de cuáles iban a ser sus planes o sus próximos pasos de aquí a muy poquito tiempo. Y es que es cierto que algunas informaciones se han filtrado algunos mensajes de Edwin Arrieta reconociendo que quería vivir en Barcelona. Algunos han hablado de que incluso tenía una cuenta en el Estado español precisamente destinada a tales fines, que había hablado con algunas inmobiliarias y con algunos trabajadores españoles para precisamente comenzar a vivir en España, comenzar a alquilar una vivienda, es decir, tenía planes y futuros con Daniel Sancho, con un chico que muchos no nos atrevemos a ubicar muy bien qué tipo de relación mantenía con él. Algunos hablan de novio, otros hablan de amante, otros hablan de una relación que se movía estrictamente por el dinero. De hecho, se llegó a filtrar en medios de comunicación que Daniel Sancho tenía una tarjeta de crédito que estaba vinculada precisamente a una cuenta del colombiano en la que había importantes cifras de dinero. Pero lo cierto es que después de estas declaraciones del amigo de Edwin Arrieta, vamos a tener un poco más claro cuál era la relación que mantenían ambos. Y es que este señor, Carlos Zuleta, ha reconocido que fue una de las pocas personas que estaba al tanto de todos los planes que iba a tener Edwin Arrieta y una de las últimas, no de la familia más estricta, que había hablado con el cirujano de 44 años de edad. Exactamente dice que habló unas semanas antes del asesinato por motivo del bautizo de su hija, que le contó que tenía pensado mudarse a Barcelona. De hecho, ya estaba mirando un apartamento para comprarlo allá, reconoce. Edwin le dice a sus amigos que existe un chico que se llama Dani con el que mantiene una relación oculta y que su intención era formalizarla al poco tiempo como pareja de hecho. Es decir, no solamente es que fuesen novios, sino que incluso quería, que es una formalidad que existe en España y en muchos lugares, pues formalizar esa relación hasta el punto de ser pareja de hecho. Es decir, no nos casamos, pero somos una pareja, quiero hacer esto público. Nada más lejos de sus intenciones, Daniel Sancho, como todos sabemos, lleva a acabar con su vida fruto de una discusión. Y es que según reconocen las autoridades tailandesas, cuando Daniel Sancho le dice a Edwin Arrieta que va a casarse con otra persona en Indonesia, nos podemos imaginar la rabia y la furia que se debe de apoderar del cirujano, que precisamente parece que precipita esa pelea, con la que según Daniel Sancho se da un golpe en la cabeza y ahí muere. Y con la que según la policía tailandesa, nada más lejos, acaba precisamente con la vida del cirujano, no por ese golpe en la cabeza, sino aplicando un corte sobre su cuello. Ahora bien, este señor no se ha quedado ahí y ha dado más detalles. Carlos reconoce que el doctor Arrieta ya había planificado una vida junto a Daniel Sancho en España, hasta el punto de que iba a abrir dos clínicas, dos clínicas para hacer sus cirugías, una en Madrid y otra en Barcelona, y que todo ello además lo haría junto a Daniel Sancho, que además otras informaciones hablan de que incluso entre las intenciones de Edwin Arrieta estaba abrir un restaurante con Daniel Sancho, es de alguna manera cumplir el sueño de Daniel Sancho de convertirse en chef, porque algunos han puesto un duda al hecho de que fuese chef, dicen que simplemente trabajaba en un restaurante pero que llevaba a las redes sociales y Daniel Sancho en su canal de YouTube se vendía como un reputado chef con importantes conocimientos en la materia. Pues bien, lo cierto es que este amigo ha dicho esto, pero se han filtrado otros detalles bastante llamativos, y es que se ha filtrado una entrevista de Edwin Arrieta en un medio de comunicación colombiano, concretamente en la revista Hola, que es española, pero en su versión en Colombia, y en ella habla de sus planes de futuro, no nombra a Daniel Sancho en ningún momento, pero sí que cuando te lea lo que dice, rápidamente todos vamos a hilar y lo vamos a asociar precisamente con el chef de 29 años, el hijo de Rodolfo Sancho y de Silvia Bronchalo, y es que Edwin Arrieta hace una entrevista en la que habla de sus planes de cara al 2023, en la misma dice que quiere expandir su consultorio a España, no revela por qué, aunque el amigo ya nos ha dicho que era precisamente por esa relación que tenía con este chico que llamaba Dani, el Dani que ya todos conocemos, Daniel Sancho, y al mismo tiempo añade que, bueno, que estaba muy ilusionado, que además tenía en mente un proyecto gastronómico, reconoce en esa entrevista, que es otra de sus pasiones, suponemos que también aquí mucho tiene que ver la figura de Daniel Sancho y el hecho de que quiere ser chef, de hecho Daniel Sancho en el mismo avión cuando va rumbo a Tailandia, aparentemente con el plan en la cabeza de acabar con la vida de Edwin, reconoce eso, que su sueño es ser chef y que pronto lo va a conseguir, esto se lo cuenta unas personas que tiene al lado en el avión, y que estas personas pues también han filtrado en las primeras horas y en los primeros días en las que este hecho se ha vuelto tan público. Al mismo tiempo, Edwin Aretha no sabía ni mucho menos que estaba comenzando a ensoñar, a tener unos planes de futuro con el que iba a ser presuntamente su asesino, y al mismo tiempo reconoce, según hemos podido conocer por otras fuentes, que él no quiere vivir en Madrid, sino que quiere hacerlo en Barcelona porque quiere desvincularse lo más rápido posible del entorno, del círculo y de los amigos que tenía su pareja en la capital española. Así que como vemos, son muchos los testimonios, son verdaderamente impactantes, pero no deja de ser llamativo que una persona que quiere comenzar una vida con un chico, que piensa que es su pareja, que quiere hacer las cosas bien, que quiere formalizarlas y hacerse pareja, de hecho, acaba siendo ajusticiado, como quien dice, o mejor dicho, asesinado, que son las palabras quizás más idóneas y más correctas, por una persona por la que él estaba dispuesto a dejarlo todo, no solamente su vida en Colombia, no solamente sus amigos y su familia, sino comenzar un nuevo proyecto de vida en España, que es costoso, que no es sencillo, comenzar en Madrid, comenzar en Barcelona, mudarse a Barcelona con Daniel Sancho, y al mismo tiempo abrir un restaurante presuntamente para que Daniel Sancho se sienta más realizado y más completo. Verdaderamente impactante el testimonio del amigo, verdaderamente impactante muchas de las declaraciones que aquí tenemos, algunas la conocíamos, como que, por ejemplo, él quería sacar a Daniel Sancho de Madrid, lo cual sigue siendo también un poco tóxico. Algunos decís que el doctor Edwin Arrieta no era ni mucho menos un santo, no lo podemos comprobar, pero como dice la familia de Edwin Arrieta, eso no es el objeto de quizás más idóneas y más correctas por una persona por la que él estaba dispuesto a dejarlo todo, no solamente su vida en Colombia, no solamente sus amigos y su familia, sino comenzar un nuevo proyecto de vida en España, que es costoso, que no es sencillo, comenzar en Madrid, comenzar en Barcelona, mudarse a Barcelona con Daniel Sancho, y al mismo tiempo abrir un restaurante presuntamente para que Daniel Sancho se sienta más realizado y más completo. Verdaderamente impactante el testimonio del amigo, verdaderamente impactante muchas de las declaraciones que aquí tenemos, algunas la conocíamos, como que, por ejemplo, él quería sacar a Daniel Sancho de Madrid, lo cual sigue siendo también un poco tóxico. Algunos decís que el doctor Edwin Arrieta no era ni mucho menos un santo, no lo podemos comprobar, pero como dice la familia de Edwin Arrieta, eso no es el objeto de la investigación, es decir, si era un santo o no, ya poco importa, el señor está fallecido. La realidad de este asunto es por qué acabó Daniel Sancho con Edwin Arrieta, por qué se motiva esa pelea, que intuimos que es precisamente por esa disparidad de criterios, una persona que quiere hacerse pareja de hecho con la otra, y un Daniel Sancho que, por el contrario, entre sus planes e intenciones no estaba ni mucho menos formalizar absolutamente nada con Edwin Arrieta, sino que incluso parece que estaba dispuesto a casarse con una tercera persona y así se lo iba a reconocer, motivando esa pelea, lucha encarnizada, feroz, restos de la pelea sobre el cuerpo de un Daniel Sancho que son muy evidentes y que juegan un papel fundamental en la investigación, y al mismo tiempo un amigo de Edwin Arrieta que hasta ahora se había mantenido en silencio, Carlos Zuleta, que reconoce que entre las intenciones de Edwin Arrieta estaba, por supuesto, apostar por su relación, que no quería que siguiese siendo ni mucho menos algo oculto, quería que todo el mundo lo supiera y quería comenzar una nueva vida alejado de su familia, en España, concretamente en Barcelona, junto a la persona que creía que era el amor de su vida. ¡Gracias!